Música Música Delay Juego pirates como ya enseñan Sigue un 15 años con Sariomay Con la música bailo y freno al acabar Como un pirata tienes que danzar Hasta que te haces congelado Si oyes la palabra que es para frenar ¿Cuál será? La palabra pirata que significa parar Delay Hombre al mar Todo va a jugar No es la que la camarada Cuando diga que Hombre al mar Todo va a jugar No es la que la camarada Cuando diga que El pelo Dile